y bueno sigamos esta vez a ver qué sale no sé por qué están dando tan mal pero bueno algo es y no lo sé uy teléfono, como es un teléfono, nada mejor más que hacer es en línea hagamos esto porque la otra también parece muy complicada y digamos que no tengo ganas nada de ganas que sea tan complicada ok, vamos por esta dejamos a este también y este ya no sé qué dicen amigos, pero bueno do not speak english carga, gracias tengo que derrotar a los androides, nada más porque siento que no será tan fácil como dicen ¿quieren luchar? no, no me digas oh, oh oh, oh y usted que cree son duros pero tampoco tanto vamos pegándole una mujer porque siento que este al final se va a levantar le dudo que sean dos peleas bueno aunque la pelea de Cell fueron justamente dos peleas y las dos contra Cell, pero bueno bueno, pegándole al aire también da mal pero bueno son mucho más fuerte de lo que fue reportado por Dr. Geroe ¡jeje! ¡que despejo! ¡no! ¡no! ¡jajajaja! ¡no! ¡no! bueno que no está haciendo nada, así que sí que ¡no! ok, se movió justo Bueno, pensé que se mueve para adelante o algo ¿Estoy bajando? Si, ¿no? Si ¿Estabas bajando o no? Hola Buena señora Muerte santo Oh, no, bueno Oh, ahí está Qué golpe de gracia Sabía que se iba a levantar de vuelta, lo sabía Era algo que me esperaba Ah, y listo Ok Ahora tengo que ir Son tres lugares, ¿no? Sí, bien, ahora tengo que ir por 17, ¿dónde es el portal de mierda este? Ahí abajo Ahora tengo que ir por 17 Al poder dancer a 17 Se va a levantar de vuelta, va a huir Y cuando vaya al tercer lugar Estarán los dos esperándome Estupendo Aайтесь 11 Sí, sí ¡Ere ver! ¡Jeje! Oh ¡Oh! Nuevo apoyo No No Me quedé trece Oh no Subiendo, mucho nada Pero para que se mueve tanto Tenen los nervios cuando se mueven tanto Es una cara azul Si, ¿por qué no lo uso? Me lo miren un montón Ahí está, pegándole Uy, super técnica Bueno, apenas me pegó Por este Bueno, apenas le hizo daño Quiero cargar aquí No No Sabía Nada mal Ya está cansado Uy, esa palabra ya, eh Oh, lo revolver ¿Cómo tarda? ¿Cómo tarda tanto en cargar aquí esta mierda? No O sea, por ahora no es muy Bebe de mucha ayuda Me tildé feo Esta madre De hecho voy a tener que ¿Cómo se hizo? Ah, bueno Ah, mira, no hizo falta Solo tuvo que matar al Picor Lo que sí voy a hacer es Listo No Porque siguiente pelea no No la voy a aguantar si no Bueno, no se van a escuchar O sea, me están cargando Lo pasaron toda la semana Y ven esto y ahora Cuando grabo la... Bueno Justo grababa anteriormente Y fue con el perro Ahora grabo esto Y viene el tipo esto O sea, me están cargando Falta que la próxima se caiga Un avión o algo Bueno, 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 eh Es... Uno por uno Los juegos de los... Es la vez ¿Ves? ¡No! Tengo que matar a este primero ¡Ay! Se cubre justo ¡Ay! Me cubrió yo Ah, con él Uso tan poco el cubrir ese ¡No! Nunca me da el tiempo para cubrirme ¡Ojo! Bueno Tampoco fue tan útil Tan útil Que digamos ¡Ay, ay, ay! Bueno Me encantaría que me haga caso Si no Me encantaría que me haga caso ¿Es que ahora son un looter así? Estupendo ¡Oh! Ahí está Sí... No sé... No sé qué tanto daño le hice Pero... ¡Oh! ¡Ajá! Bueno Vamos por 18 horas ¿Por qué no? Yo le pegué mucho el de 17 Vamos por el de 18 Me están poniendo unos compañeros Pero bueno Eso... No es una buena señal Ya que sin compañeros Van a empezar a venir en 2 en 2 ¿Cómo carajo no pueden hacer? Dos contra uno Y encima estar perdiendo Ok Estupendo, estupendo Voy a hacer una cápsula Ahí está Me voy a correr riesgo Y cuando muera Freezer Me vengan entre 2 Y no puedo conmigo una cápsula Digo que no Bueno ¡Oh! ¡Qué útil! Activó su poder ahora Que está muerto Aunque yo también tengo eso Esa habilidad tan inútil Porque... Literalmente revivo O sea... Sirve cuando revivo Normalmente no revivo Digamos ¡Vuelta! ¡Bomo disataque! Dale Listo No, lo deseleccioné ¿Dónde están? Acá Mirá, vamos por él Lo sabía Dos contra uno ¡No! ¡Lo atacan! ¡Vamos! Tengo que meterla a esta rápido No importa cómo ¿Qué está el...? ¡Ah! ¿Qué hice? ¿Qué toqué? Ups... Esa no era alta ¡Ja, ja! Bueno... ¡Ostá fue de eso! Ah mira, se están reviendo mutuamente ¡Qué bueno! No se que paso pero bueno, pensé que eso no se podía cancelar nunca, si eso se puede cancelar es re inútil, bueno pega mucho si que es, sería complicado pero tampoco tanto eh, listo, uno menos, por favor que no se levanten, si se levantan será, vaya si será horrible, vean que le pega el aire, oh, vuelta al aire, me cae todo las cápsulas, se nota que cada vez se vuelve más complicado todo esto eh, tengo que comprar muchas cápsulas, me creo que me queda una nada más, perfecto, por fin, aleluya, y subo de nivel si, de sobre incluso, cuantos puntos gané, bueno, en el anterior gané más, y después estaba complicado creo, oh campo de energía, o sea técnica de evasión supongo, no muy útil que digamos, pero bueno, pausa, ay ya de 10 minutos, muy bien, sigamos con la misión, eh, la hubo, ahora, ay, lo que pasa siempre que ir la pausa pasa eso, eh, bueno yo hice esta, a lo mejor que la misma, eh, bueno, si, ya fue por esta, y a ver que pasa, luego en los 20 minutos o no, si, 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 ¿Este? 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 ¿Goku o algo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Gohan Ya fue, ¿por qué no? Gracias, Stace, encima, cuando lo elegís. Espero que esto no sea complicado, por favor. Eh, no, fui a comprar cápsulas, soy un imbécil. Dime que tengo cápsulas. ¿Tengo cápsulas? Ah, sí, tengo cápsulas. Oh, es el Junior No sé cuántos el Junior serán Espero que no muchos Creo que sean 3 o 6 Más de 3 estoy seguro Mejor dicho Me mataré Pero espero que no sean 20 O 40 Están subiendo 3 acá De hecho Porque ando tan de hilado Maldito es el Junior Muere Puedo morir Esto fue un agarre Como me cuesta matar a uno Están moviendo demasiado Están mirando ahí Que no sé qué le pasa ¿Estás bien? Están saliendo por una pega Qué bueno Están muertos Oh, oh Y... Puedes morir Muerto es el Junior Oh, oh La verdad Está pegando y... Me queja, no sé Es un masoquista Yo nunca... Estos bichos crecen o no crecen Me quedé con esos videos Creo que no, ¿no? O sea Un... Un manga creo que no crecían Creo Me quedé con esos videos Lo sé Lo sé Tendría en Noa Están muertos Pero bueno Me pasaron cosas De que No sé si Si fue algo oficial O... O se me fue en la cabeza Con algo que no era oficial Y así Esto es ya también Mirando Que le pasa A estos Juniors Buf Así a tu padre Y no es palabra Está duro, ¿eh? No, espera ¿Por qué no pegan? Porque si no No sé qué les pasa Que no... Que se turnan, ¿viste? Se dejan Esperando Y todo Esperan Su turno Muere What? ¿Estaba abajo? Hoy otro No, no No Ahí se te desaportó Por fin Pero sigue Inmóvil Ahí Bueno Se agarró Lo que más Fía De mi personaje Son Ciencias Los agarró No sé si porque me subí demasiado eso Ni idea Y eso me subí bastante El físico Eh... Refuerzos No, bueno Vámonos Chul Me siento que va a venir Freezer Zell Al final Voy a matar a todos los Zell Juniors Y va a aparecer Zell Ahí Poderosísimo Bueno Están los androides ¿Qué? Algo de la raza ¿Qué? No 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 leí Estos tipos son re duros También Todos son muy duros Acá Eso Yo juego poco Poco Me siento que ellos me quieran mucha más vida de la que yo quito Creo que con esto las misiones principales después se hacen más fáciles Dejan de ignorar Ay Huracán azul Eso Gracias Oh, polo Bueno Fue el 18 Bueno Mitigue mucho el daño Voy a matar a 17 por este ataque nada más ¿Qué? Bueno No, ahí está No entiendo No sé qué pasó Me mareé O mucho No voy No se la pegué Me voy a cazar una Z Y creo que me queda esa última y ya Quiero evitar cazarla Por ahora Trataría de poder matarlo a este ya Que esté muerto Pero no se muere nunca Repito Son muy duros Parece como si estuvieran hechos de metal Me parece que no pegan eh Excepto ese super ataque que te hace Este S En específico Me espera por S Que es un grupo que pega mucho Sería mucho más fácil Casi me comen la Z Me comí la Z ¿No? Ah, no Me comí una Q ¿Qué? Vamos por 17 Por el ataque este que me hizo No voy a parar Lo voy a matar por orden Porque si no No voy a parar No voy a parar No, 18 no No, 18 no No, 18 no No, no Ahí está, gracias No, está Ahí está Bueno, basta Yo quería pegarle Gracias Yo por favor que estos son los últimos enemigos Porque si no Ah, te espera Ay, moriste Por favor Ya me di cuenta Que para ti perder No es nada fácil En lo que te cuesta perder Cabrón Son los perros ladrando Que no son de la calle Encima yo me fijé No puedo hacerlos entrar Porque yo tengo perros Y digamos que La plata para comprarme La comida No viene del cielo Digamos Seguieron a morir Que cabrón No se muere Todos mis compañeros murieron Mínimo dos veces Todos menos yo Clamente Pero El resto murieron Todos dos veces Esto cabrón Ni uno se murió todavía No No Me equivoqué de tecla No es ser invencible No, no lo es No está el Ya Me obligaron a tomarme la Z Gracias Qué ataque de mierda Tienen estos androides O sea, ese ataque Es muy poderoso No sé cuál es No se puede esquivar Porque te aparece de golpe Te pega una banda O sea Mucho mejor Que el huracán azul Que es una basura Se la uso Porque se ve lindo Nada más Porque el resto de slacks Que tengo Un fiasco Ya se volvió Morir de cojo Lo bueno que Que los Compañeros Más que Como primer objetivo Atacar Lo que tienen primero Es revivir Al compañero Muy bueno eso Si no Vos te caes Nunca te levantan Tus compañeros O justamente Pase eso Tus compañeros se caen Vos tenés que levantarlos Todo el rato Porque ellos No se van a ayudar Entre sí Pero acá no Ellos te ayudan siempre Incluso se van a morir Como decís No, ataca al enemigo Pero no Te ayudan Siempre Bueno que este es menos duro Que el 17 Creo que ya se muere O no Falta aquí Listo Por fin Odio a los Enriders Es obvio Y me quedan Bastantes puntos Por favor Sí, muchos Demasiados Demasiados Antes Sí Que es un nivel entero No me quejo No me quejo Bueno, sí me quejo Obviamente Pero Quiero decir Que tampoco es para tanto Bueno Eso Y bueno No corte Porque Ya está No sé Si son 15 minutos Y 17 No sé cuánto Ni idea Pero ya está Hasta acá queda Nos vemos Chau Chau Chau